Hola, ¿qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida a Lost Ark. Soy Oliposo, no me conoces. En este vídeo vamos a ver cómo conseguir la comida, la primera comida de cocina de el continente de Yudia. El bicho de sal a la parrilla con sal. Un poco demasiado salado, quizá, ¿eh? No lo sé. Para encontrarlo es muy sencillo. Tenéis que ir a la colina de Saland. Y justo en la chenura se sale Arenga. Aquí, bajando del tripuerto del campamento Nómada, donde me veis en el mapa, encontraréis un arbusto, bueno, un árbol medio chungo y unos cristalitos, donde podréis investigar y no habrá más que un plato escondido en la arena con sal. Y al fin tendréis el bicho de sal a la parrilla con sal, escondido aquí. ¿Por qué? No lo sé. ¿Quién hace un bicho a la parrilla con sal y lo esconde ahí? No lo sé. Pero una nueva adquisición para el tomado de aventurero. Botón derecho y a por el siguiente. Espero haberos ayudado. Que tengáis un buen día, tarde, noche y nos vemos en Lost Ark. Chao, chao.